Este hotel de cuatro estrellas de Mendoza ofrece habitaciones con balcón y televisión de pantalla plana. Cuenta con una piscina exterior y con un frondoso jardín. También ofrece conexión inalámbrica a internet y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Las acogedoras habitaciones del Ares de Chacras tienen televisión portable y baño privado con bañera. El Chacras sirve un delicioso desayuno bufé elaborado con ingredientes locales, bebidas refrescantes y aperitivos también disponibles en el bar. El Chacras se encuentra a pocos kilómetros de numerosas bodegas de Mendoza. La recepción está abierta a las 24 horas y hay servicio de habitaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com